Agrupación Yo viví con tu nuevo querer En ese instante mi corazón sufrió una decepción No puedo merecer que seas para mí Por más que yo te amaba, mi amor apasionado Le pagaste mal, no puedo comprender No logro comprender Esta pena me mata, no sé lo que me pasa Quiero beber Por vicio, por decepción, todos tomamos licor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero embriagarme para olvidarme de ti Hoy quiero tomar Hoy quiero embriagarme por ti E.B. Music Producciones Eso es lo que hay Yo viví con tu nuevo querer En ese instante mi corazón sufrió una decepción No puedo merecer que seas para mí Por más que yo te amaba, mi amor apasionado Le pagaste mal, no puedo comprender No puedo comprender, no logro comprender Esta pena me mata, no sé lo que me pasa Yo no quiero beber Por vicio, por decepción, todos tomamos licor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero embriagarme para olvidarme de ti Por vicio, por decepción, todos tomamos licor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Yo tomo de tristeza para olvidar tu amor Ya no quiero sufrir, ya no quiero llorar Solo quiero embriagarme para olvidarme de ti Estudio, Dares Music, Viola, Sin Cuñetes Ingeniería, Sin Cuñetes Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.